Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Antes que nada, déjame abrir las ventanas para que no haya tan rico. Señoras y señores, hoy voy a hablar de qué es el Club de la Mente, primero que nada. Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón y aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es para poder inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que sean extraordinarios. Quiero ser la comunidad más grande del mundo de super logradores. Gracias por estarse sumando, gracias por compartir, gracias por comentar, por interactuar conmigo, por darle like a las publicaciones, simplemente por compartirlo a que esto se haga viral, a que se vaya todo el mundo. Lo que hago es inspirar personas a que sean extraordinarios. Si me ves a mí, alguien normal, haciendo algo aparentemente increíble, como es el Club de la Mente, un récord Guinness, como lo llamaron algunos, leer mil libros en mil días, ¿qué puedes hacer tú con tu vida? Pues bueno, primero que nada voy a saludar a toda la gente que ya está conectando. Juan Lima, por ahí, Jair, Juan Carlos Vázquez, Jenny Marcos, wow, Angelo, gracias por compartir, Juan Lima, gracias. Chicos, chicas, hoy vamos a hablar de algo que me encanta y es una vida sin principios. Es un libro clásico de Henry David Thoreau. Ustedes lo conocerán. ¿Qué dice Nicolás? Voy a ser un millonario fabuloso, me encanta. Ese es mi objetivo, que ustedes tengan energía positiva, que tengan poder personal para ser extraordinarios. Saben que estamos en el reto 30 días de disciplina, así que si estás en el reto, pon hashtag 30 días de disciplina. Si estás siguiendo este reto, como siempre necesitamos romper récords, como siempre necesitamos compartirlo a más personas, como siempre necesitamos inspirar a otros, así que empecemos a comentar, empecemos a participar en esta transmisión. La verdad es que yo comparto mis conocimientos todos los días porque es lo mejor que puedo hacer en mi vida, compartir contigo y verte triunfar. Como ves, hoy estoy en otro lugar distinto a lo normal porque estamos haciendo cambios todos los días, mejoras. Y hoy te voy a hablar de este libro, que es un libro clásico, la verdad, de Henry David Thoreau. Un autor muy popular, incluso poeta. Un sabio de la vida. Entonces, presta mucha atención porque vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Ubaldo, saludos al máximo siempre, 30 días de disciplina, dice Juan Carlos, 30 días de disciplina, dice Liberio, Kyle, Roberto. Muchísimas gracias, chicos, y por compartir. Ya lo saben que si comparten pueden recibir uno de mis libros totalmente gratuitos. Hasta ahora tengo cuatro libros y este mes sale un nuevo libro que se llama El síndrome del gallo borracho. Cómo venderle directamente al subconsciente de tus clientes. Entonces, presten atención porque vamos a aprender cosas interesantísimas. Nicolás Wilson, 30 días de disciplina. Bueno, vamos a aprender de este autor que dice una vida sin principios. ¿A qué me refiero con una vida sin principios, chicos y chicas? La vida no tiene unas reglas. Eso es lo primero que debemos aprender. Ustedes saben que hemos estado desde que comenzamos el año hablando de tener disciplina. Y empecé leyendo los libros del mundo oriental, de los japoneses y los chinos, que me encanta. Y sabes que me fascina este conocimiento. ¿Qué dice Leonardo? Este año me ha propuesto a mover un millón de dólares en mi comunidad. Nicolás, caminando por Bahía, inglesa, viendo esto, perdón de comentar, caminando por la playa. Gracias, Nicolás, qué bueno que estás. ¿Dónde es Bahía, inglesa? Déjame saber. Entonces, como te decía, empezamos compartiendo los conocimientos orientales de la disciplina. Comenzamos compartiendo los conocimientos filosóficos de la disciplina. Comenzamos el año compartiendo también los conocimientos occidentales de la disciplina. Cómo ser masculino, cómo ser una persona confiada en sí misma, poderosa, con un pensamiento personal. Es decir, es mi vida y yo soy el que construye mi vida y nadie más va a decirme qué hacer en mi vida. Y tener una disciplina basada en ese poder personal. Pero hoy, leyendo a Henry y a Victoria, vamos a seguir aprendiendo un poco más de eso. Y vamos a escuchar que él nos viene a decir, la vida no tiene principios. Es decir, en otras palabras, no hay reglas para el éxito, no hay reglas para ser exitoso. Muchas veces te han dicho, las tres reglas para esto. El Atacama, seguro debe ser extraordinario. Chile es increíble. Entonces, imagínate, no hay reglas para vivir. ¿Qué más te puedo decir además de eso? Por eso, muchos, cuando tú te metes a seguir unas reglas para seguir tu vida, estás convirtiéndote en un esclavo de la sociedad. Un esclavo de tu familia. Un esclavo de las personas que están a tu alrededor. Cuando tú te sometes ante ciertas reglas. El secreto, y lo vimos ayer en el episodio, sea un bárbaro, quiere decir rompe las reglas. Ve más allá. No escuches a los que te están diciendo las cosas. A menos que sea gente que ya haya hecho las cosas en su vida. Muchas veces en nuestra vida queremos seguir a otros porque aparentemente saben, porque dicen que saben hacer las cosas. Pero no se trata de eso, chicos. Tú tienes que seguir a alguien que ya haya hecho las cosas en su vida. Por ejemplo, muchas veces en nuestra empresa Millonarios en Internet y Alquimia, donde entrenamos a otros emprendedores a ganar dinero en Internet, siempre algunos dudan de ese tema de ganar dinero en Internet. Pero cuando hablan conmigo yo les digo, de mí no puedes dudar porque ya hemos tenido resultados en los negocios en Internet. Es lo mismo que tienes que hacer tú. Si vas a seguir a alguien, que sea solo alguien que ya haya hecho las cosas. Si no las ha hecho, no lo sigas sencillamente. Por otro lado, si es alguien que ya lo hizo, debes seguirlo totalmente. Si no encuentras a nadie que ya haya hecho las cosas en la vida, ¿qué tienes que hacer? Yo elijo entonces qué voy a hacer en mi vida. La vivo basado en mis principios. Los principios de la vida los creo yo. Y anota eso. Pongo un hashtag aquí. Los principios los hago yo. Hashtag los principios los hago yo. Yo hago mis propios principios de vida. ¿Qué dice Nicolás? Gracias, brother, por poner mi nombre en tu boca. Son nada más palabras de una persona exitosa como tú me fortalece. Hoy entregué mi tesis, terminé mi carrera en 10 días más. Tengo mi título. Muchísimo fabuloso, Nicolás. Felicitaciones a ti. Entonces, la vida de esclavitud es lo que hacen la mayoría, ¿sabes? Someterse ante lo que les dice su papá, ante lo que les dice la sociedad. Ah, es que yo estudié medicina porque mi papá me dijo que estudiara medicina. Yo estudié derecho porque mi mamá me recomendó porque ya eso es algo de familia, que todos somos abogados, todos somos médicos. Así no se vive la vida porque no vas a lograr alcanzar los grandes resultados que tú quieres en tu vida. No vas a lograr sentirte libre, no vas a lograr ser una persona extraordinaria si te sometes a lo que alguien más, a lo que tu jefe te dice, a lo que tu familia te dice, a lo que la universidad te dice, a lo que tus socios te dicen, a lo que tus amigos te dicen. Imagínate, lo dije ayer, si tú te vas a lo que te dice tu mamá y me voy para allá y te suces a tu papá y te vas para allá y estás todo el tiempo dispersando tus energías y estás viviendo la vida de todos excepto una. ¿Cuál es la vida que no estás viviendo? ¡La vida mía! Estoy viviendo la vida que me dijo mi mamá, la que me dijo mi papá, la que me dijo en la universidad. La única que no estoy viviendo es la vida mía, la vida personal. ¿Qué dice? Leí fracasos exitosos de Bernardo de San Mateas, fabuloso, gracias Nicolás, seguramente lo vamos a estar leyendo. Como te decía, tienes que vivir tu vida, tú eliges lo que quieres hacer basado en lo que tú deseas y la vives, punto. Te va bien, te va mal, yo la escogí, pero cuando tú no la escoges y estás viviendo la vida que te dijo tu papá, la vida que te dijo tu mamá, la vida que te dijo la sociedad, entonces te sientes realmente, ¿cómo te lo digo? Frustrado. Cuando algo no te sale, te sientes frustrado. Por ejemplo, yo cuando algo no se logra el objetivo que estamos logrando, que estamos buscando, yo digo, ok, yo lo elegí, entonces me hago responsable de eso. Pero si estoy viviendo la vida de alguien más, me voy a sentir frustrado todo el tiempo. ¿Qué dice Manuel? Si quieres que alguien te siga, aunque no has logrado nada, pero tienes la convicción de ser un mentor para los demás, ¿qué opinión puedes dar al respecto? No deberías hacerlo, literalmente. Hay por ahí alguien que dice, si tú lees tres o cuatro libros, ya eres un experto en el tema. Obviamente no es así. No puedes hacerte un experto leyendo tres o cuatro libros, no puedes hacerte un experto leyendo cinco libros, decir, de la noche a la mañana me voy a ser el experto en un tema. ¿Qué dice William? Suena es tan convincente, elegiste la vida que quiero, gracias, de Psicología del Éxito de Mario. Me han comentado mucho en ese libro, ya lo tengo aquí en la computadora, seguramente lo voy a estar leyendo. Es como te decía, imagínate, estar viviendo la vida de otros es totalmente horrible. Necesitas vivir tu propia vida, tus propios sentidos, y si no te sale, ok, yo lo elegí, así que me hago responsable. Si no, te vas a frustrar. Estaba respondiendo la pregunta por ahí arriba de Manuel González, que me dice, ¿qué pasa si quiero ser mentor, pero todavía no he logrado nada en la vida? Haz las cosas, de verdad. Uno de mis mentores lo dice, yo no empecé a hablar de negocios hasta que tenía 40 años. ¿Por qué? Porque antes estaba haciendo el trabajo, doing the work, dice William, doing the work. Todo el tiempo haciendo el trabajo. Entonces, si yo quiero enseñar a construir una empresa exitosa, por ejemplo, necesito haber construido antes una empresa exitosa. Si quiero enseñar a hacer negocios en Internet, necesito antes yo haber hecho negocios en Internet. Si no, no voy a poder enseñarles realmente. Si mi negocio es enseñarles a otros cómo ganar dinero en Internet, entonces no tengo el negocio correcto. Primero yo debo aprender a hacer las cosas y después las enseño, definitivamente. Por ejemplo, en mi caso personal he podido crear más de 150 productos digitales en Internet en más de 32 industrias y vender más de 10 millones de dólares por Internet. Creo que ya tengo suficiente conocimiento para poder compartirlo con otros. Crecido empresas, comprado y vendido empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Ayudado a empresarios a hacer campañas de marketing, igual en el tema del desarrollo personal, leyendo más de mil libros. Pero no te estoy hablando de mí, te estoy hablando de un ejemplo de cómo, respondiendo a la pregunta de Manuel, si yo no soy experto en el tema, no hablo de ese tema, punto. Primero me hago experto en el tema. ¿Cómo? Haciendo las cosas. Hay quien me quiere decir que va a ser un mentor de perder peso y pesa 200 kilos. ¿Cómo puedo ser un mentor de fitness? Y estoy delgadísimo. No puedo ser un mentor de fitness. Tengo un amigo que me dice, hey, yo quiero ser mentor de fitness y no puede ser mentor de fitness porque no está fit. Pesa 200 kilos. Lo mismo si tú dices, wow, quiero ser mentor de cocina y no sabes cocinar, se te quema el agua. Obviamente no puedes ser mentor de cocina. Gracias, Yurmin. Gracias, Laila, por compartir. Queremos llegar a millones de personas y si tú compartes, me ayudas y te ayudas a ti a ser leyenda. Entonces, sigamos avanzando. Si tú quieres ser mentor de cómo, qué puedes hacer, cómo cantar mejor y cantas horrible, no puedes. Primero aprende a cantar. Primero es una carrera de canto y después no, enseñas. Por eso es que la vida no tiene principios, pero debemos ser congruentes con lo que hacemos. ¿Qué más te puedo decir el día de hoy y enseñar el día de hoy? Bien, la vida de esclavitud, eso es lo que sucede cuando tú vives la vida de otros. Deja de vivir la vida de otros, ese es el mensaje del día de hoy. Deja tu comentario, si ya estás viviendo la vida de otros, cómo te sientes al respecto, por qué vas a dejar de vivir la vida de otros y vas a elegir vivir tu propia vida. ¿Qué te ha pasado? Déjame tus comentarios, quiero leerte, quiero conocerte, por qué no he logrado las cosas. Pero mira, la vida de esclavitud es vivir la vida de otras personas. Dice Henry David Thoreau que la mayoría de los hombres se sentirían insultados si se desemplearan tirar piedras por encima de un muro y después volverlas a lanzar al otro lado con el fin de ganar sus sueños, es decir, estar en la carrera de las ratas, que le llaman, ¿no? Yo tiro las piedras para allá y me voy para allá y vuelvo a tirar las piedras para acá. Tiro las piedras para allá y me voy para allá y vuelvo a tirar las piedras para allá solo para ganar, ganarme la vida. Eso es estar en la carrera de las ratas, eso es vivir la vida de otros, no mi propia vida. Lo que yo quisiera es viajar por el mundo, pero estoy encerrado en una oficina necesariamente porque si no, no sobrevivo. Yo quiero, no sé, aprender idiomas o aprender a bailar, pero no aprendo a bailar porque lo que estoy haciendo es otra vez en el trabajo. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Qué tomas? ¿Qué dice Juan? ¿Qué tomas, Gabriel? ¿Es importante que nos compartas alguna bebida en especial para tener más energía para poder hacer tus videos live? Pues ayer viro una bebida, pero no, no se preocupen, no hago publicidad de nada ni eso hasta que me paguen. ¿Qué dice Kyle? Quiero aprender sobre los infoproductos, ¿qué me recomiendan? Imperiodinfoproductos.com, si quieres aprender a ganar dinero en internet, entra a mi página, gabrielblanco.net o imperiodinfoproductos.com donde te doy gratis una videoclase de cómo ganar dinero por internet. Saludos Mario, saludos Cristian, gracias por compartir, nos ayudan a llegar a miles de personas más. ¿Qué más te puedo decir de Henry David Thauville? Dice, la meta del hombre no debe ser tener un buen trabajo. Mira, anótalo esto, anótalo literal como te lo voy a decir porque es la cosa más importante de hoy. Vive tu vida de esta manera. La meta del hombre no debe ser tener un buen trabajo, buen trabajo, sino hacer un extraordinario trabajo de aquello que él desea. Por ejemplo, el club de la mente. Este no es un trabajo para mí, nadie me paga por esto, no tengo una obligación de hacerlo, tengo una responsabilidad de hacerlo, un deseo personal de hacerlo. Entonces, la felicidad del hombre no está en tener un buen trabajo, la felicidad del hombre está en elegir lo que quiere hacer y hacer un extraordinario trabajo alrededor de eso que eligió. ¿Qué sucede? Tú eliges lo que quieres hacer y entonces lo haces extraordinario. Pero si alguien te obliga, es más complicado que puedas hacer un trabajo extraordinario. Para vivir una vida sin principios, para ser un bárbaro, como dijimos ayer, necesitas elegir tú lo que quieres hacer. Así que si quieres ser un bailarín, encuentra una manera de ganar dinero siendo un bailarín. Si quieres ser un cantante, encuentra la manera de ganar dinero siendo un cantante. Si quieres ser un programador de computadoras, encuentra la manera de ganar dinero siendo un programador de computadoras. Pero si estás todo el tiempo cediendo a, ay, es que por aquí sí gano un poquito, por aquí puedo sobrevivir, vas a vivir una vida frustrada, una vida triste, una vida desamparada. No hay nada más triste que aquel que pasa la mayor parte de su vida tratando de sobrevivir, como ya te lo dije. Quieres ser extraordinario, quieres ser increíble, quieres inspirar a otros. No hay nada más triste que aquel que trata de sobrevivir todo el tiempo y está atado a vivir la vida que otros le dicen, a comer la comida que le permite su sueldo pagar. Por eso yo enseño a otros cómo ganar dinero en internet, porque ahí tú puedes escoger qué quieres hacer con tu vida. No estás amarrado a lo que te digan, obligado a hacer lo que alguien te diga, sino yo hago, ¿qué dice un mecánico como Nicolás Barrios? Gracias por tu comentario. Imagínate, no estamos atados a nada, aquí escogemos qué queremos hacer. Si ahorita quisiera hacer esto desde la playa, podría estarlo haciendo desde la playa. Ahorita mismo escojo estar aquí, en este lugar fenomenal, con personas increíbles, siguiendo mi vida. Así es. Pero desde aquí puedo hacer un club de la mente, grabar y compartir contigo. ¿Por qué hago el club de la mente? Para inspirarte, porque yo lo decido, porque yo lo elijo. Así tienes que vivir tu vida, todo alrededor de lo que tú eliges, lo que tú decides, no lo que alguien te obliga, ni lo que nadie te dice. Y quiero que tomes la decisión. No solo se trata, María, de hacer lo que nos apasiona. Tienes toda la razón, hay que hacer lo que te apasiona, pero mantente haciendo eso todo el tiempo. Quiero que hoy te comprometas. Y quiero que me dejes un hashtag, inventémoslo ahora mismo, no sé, hashtag, yo vivo mi vida, por ejemplo, hashtag, yo vivo mi vida, déjamelo aquí, para saber si tú te comprometes a que vas a hoy, hoy vas a elegir, vas a reflexionar al respecto de qué es lo que has estado haciendo hasta ahora y si has estado haciendo las cosas que tú quieres hacer en tu vida o te están forzando a hacer otras cosas que tú no quieres. Porque no puedes ser productivo si haces algo que odias, no puedes ser excelente si haces algo que no te gusta, entonces eliges hacer algo y lo haces de manera extraordinaria, te comprometes con ello. Déjame tu comentario si te comprometes hoy a reflexionar si has estado viviendo la vida que quieres y si no has estado viviendo la vida que quieres, vas a elegir algo y vas a empezar a hacer esto que quieres. Y después de que me dejes tu hashtag, yo vivo mi vida, quiero que me dejes tu comentario diciendo cuál es la vida que deseas vivir y cómo le vas a hacer para vivir esa vida. Déjame tu comentario diciéndome, no importa que sea muy largo, cuál es la vida que tú deseas vivir. Gracias chicos por compartir esta transmisión, queremos llegar a millones y si tú compartes, me apoyas a ser leyenda y a que tú seas leyenda. Quiero ser la comunidad más grande de súper logradores. Hay dos tipos de personas entonces, el que está satisfecho con su grado de éxito, el conformista, el que dice, no, 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 aquí ya estoy bien, no puedo lograr más. Y también quien a pesar de todo está insatisfecho y quiere seguir creciendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de persona eres tú? La que ya está satisfecha, la que ya está contenta, porque si estás contento con tu grado de éxito, está bien, ya estás ahí, perfecto, eres ideal, eres perfecto, eres el iluminado, porque ya todo está bien. Pero si quieres seguir creciendo, ese es otro tipo de persona. La persona que quiere seguir avanzando, que quiere seguir mejorando, que quiere alcanzar altos grados de ejecución, de producción, de inspiración. Por ejemplo, en mi caso, nunca me voy a dormir igual, siempre aprendo algo. Esa es la mayor lección de Charlie Munger, nunca te vayas a dormir igual. ¿Qué más te puedo decir? No existe una forma objetiva, una verdad real, no hay reglas. ¿Qué dice Manuel? Quiero compartir algo que leí con lo que comentas al respecto. Casi todos empezamos nuestra vida adulta con grandes ambiciones de poner en marcha nuestros proyectos, pero no leo tu comentario, pero seguro, la vida, la vida no es. Yo soy el que elige, mi vida es mía. Entonces yo elijo. La única verdad es que tú debes escoger tu verdad. Elige algo y apégate a ello, de verdad. No existen reglas para la vida, solo las que tú elijas. Y no pierdas el tiempo en la trivialidad. Esos son algunos de los aprendizajes que tuve de este libro de Henry David Thoreau, un libro clásico de los que más te recomiendo. Es un pequeño folleto prácticamente, pero da unas grandes enseñanzas al respecto de cómo vivir la vida y ser un bárbaro. Acuérdate que estamos en el tiempo de ser un bárbaro. En esta semana hablé de este libro que es mi Biblia personal, cómo romper las reglas y siempre ir adelante, siempre ir liderando, siempre hacer lo que los demás no se atreven a hacer. Y déjame también tu hashtag, yo soy un bárbaro. Si vamos a comentar aquí, si vamos a construir la comunidad más grande. No la comunidad, el imperio, el imperio de personas extraordinarias, el imperio de súper logradores, el imperio de súper ganadores. Eso es lo que quiero en el Club de la Mente, que tú te inspires y que te conviertas en inspiración para otros y que juntos hagamos un mundo mejor. Y más que un mundo mejor, que juntos consigas todos tus sueños, que juntos seas una persona que vive sin dramas, porque eso es lo peor que tienen la mayoría de personas, vivir con dramas, vivir sufriendo sufriendo porque tengo problemas. ¿Qué dice? Sufriendo porque me dejó la novia. Sufriendo porque ya no tengo trabajo. En vez de sufrir, debemos convertirnos en bárbaros y escoger las cosas en nuestra vida. Siempre ir tras lo que buscamos, señoras y señores. Te voy a dar un mensaje final hoy en el Club de la Mente. Necesitamos ser un bárbaro. ¿Cuál es el libro? Dice Fabián. Es el libro de Henry David Thoreau, que se llama Una Vida Sin Principios. Porque necesitamos eso, eliminar los principios, eliminar los moralismos, eliminar las convenciones sociales de que tengo que ser de una manera, que tengo que sonreírle a las personas de cierta manera, que tengo que hablarles en cierta expresión tonal. No se trata de eso. Se trata de que tengo que elegir cómo quiero vivir mi vida y empezar a vivirla de esa manera extraordinaria. Se trata de que tengo que decidir ser impresionante siempre, caminar con seguridad en mí mismo. Vivir la vida que yo elijo vivir. Eso es lo que tienes que hacer. Chicos, chicas, escoger tu camino y caminarlo sin importar lo que suceda. Ese es el mensaje del día de hoy. Soy un bárbaro. Leer Padre Rico, Padre Pobre, claro que sí, podemos leer ese libro, ya es demasiado popular, pero claro que lo vamos a leer. Chicos, chicas, déjenme sus comentarios, compartan. Podemos llegar a miles de personas en el mundo, depende de ti. Imagínate que si tú llegas a miles de personas aquí en el Club de la Mente, ¿qué más puedes hacer con tu vida? ¿Qué más puedes hacer con tu vida si me apoyas a mí? Si viajo a Colombia, si viajo a México, si hacemos un evento, si tú me dices qué quieres que haga, que salte a una piscina, que coma algo, que haga un reto extraordinario para que veas que estamos disciplinados a alcanzar el éxito. Y tú también lo haces todos los días. Chicos, chicas, eso es todo el día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio. El Club de la Mente todos los días, 8, 9, 10, 11, 12, no sé a qué hora. Voy a leer mil libros en mil días, voy por el episodio 125. Puedes ver en mis ojos la determinación que tengo para terminar esto. Porque ahora quizás haya pocas personas conectadas, pero ¿sabes qué va a pasar cuando tenga mil episodios? ¿Sabes qué va a pasar cuando hagamos un record Guinness tú y yo juntos? ¿Sabes qué va a pasar cuando seamos extraordinarios y el mundo se entere de lo que estamos haciendo aquí? ¿Sabes qué va a pasar cuando dejemos las quejas y las excusas y empecemos a ser responsables de nuestra propia vida? ¿Sabes qué va a pasar cuando consigamos todos nuestros sueños juntos? Estamos en contacto, nos vemos hoy pronto. El Club de la Mente inspira a millones. Sé leyenda. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco.